Ojalá Que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te dé lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a recordarte Te adoré, te perdí y ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo del alma Cuántas luces dejaste encendidas Y yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus velas Y la vida te vista de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde te quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá Y que te vaya Muy bonito Y que te voy a apagarla Ojalá Yo no sé cómo voy a apagarla Yo no sé cómo voy a apagarla Gracias.